A bordo de lujosas camionetas y decenas de vehículos del transporte público, arribaron manifestantes del municipio de Teopisca, quienes se pronunciaron en defensa de la presidenta municipal sustituta, Josefa María Sánchez Pérez. Venimos con la petición de que en Teopisca haya paz y que dejen de trabajar a la presidenta como se debe. Esa es la petición que traemos ante el gobierno y del Congreso. El arribo de cientos de teopisquenses responde a la manifestación ocurrida hace una semana cuando otro contingente se pronunció en contra de la alcaldesa y frente al Congreso exigieron su destitución, toda vez que aseguraron que el municipio está abandonado. Teopisca está muy abandonado. Teopisca, donde quieran las esquinas, se encuentran los botones de basura, perros muertos, que donde pasa uno es una pestilencia que no se soporta. Y ahora sí que si no va a trabajar que desaloje la presidencia, que ocupe el lugar de otra persona que sí trabaje. El agente municipal de Río Jordán, Teopisca, aseguró que detrás de quienes se manifiestan en contra de la presidenta Josefa María Sánchez hay intereses políticos. No obstante, no los mencionó. Nosotros hemos estado a favor de la presidenta. Como dije hace rato, lamentablemente el año pasado se hizo una lucha. Y la lucha se hizo, se pudo, gracias al apoyo de la gente. Pero a través del apoyo, pues muchas personas, unas cuantas personas, pues se han vuelto intereses personales. Eso es el motivo que el otro grupo se ha vuelto en contra de la presidenta, se han vuelto intereses personales. Teopisca está dividido entre quienes buscan la salida de la presidenta y quienes la defienden. Lamentablemente las actividades que están en contra no se pueden pensar en su comunidad más que nada. Porque sabemos perfectamente que queda unos cuantos meses en este año. Y si no dejan de trabajar a la presidenta como se debe, lamentablemente no se va a poder ejecutar las obras que estamos esperando. Apenas lleva en el cargo cinco meses. Es sustituta. Su arribo se da luego del asesinato del alcalde Rubén de Jesús Valdés Díaz y de que el Congreso tuviera que disolver el Consejo Municipal, que se había formado en donde había quedado como alcalde el hermano del finado, Luis Alberto Valdés Díaz. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Corte del 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 C